Hola amigos, bueno en esta ocasión como les había comentado en el video anterior bueno vamos a hablar sobre el plátano macho no me voy a meter en cuanto a las características pero básicamente el objetivo de este video pues es como se prepara el clásico plátano macho según me habían comentado pues algunas personas desconocen totalmente la preparación de este alimento y precisamente también me comentan que en las ciendas comerciales de repente la gente no compra este bueno aquí tenemos dos diferentes, este es el plátano macho este está medio madrón, plátano chiapas también conocido y este que se ve más oscuro pues igual está muy maduro, hasta está aguadito bueno les comentaba hace rato que hay gente que no sabe prepararlo entonces no lo conoce muy bien por eso no se compra en las tiendas comerciales entonces llega un momento en que pues lo tiran a la basura cuando ya lo ven así muy negrito piensan que ya no sirve y ya lo tiran y la idea es de rescatar este plátano macho para una buena alimentación precisamente porque igual tiene múltiples beneficios por ahí estaba leyendo algo de eso pero así como soy medio cabeza hueca no se me queda nada pero bueno básicamente lo que tratamos aquí es la preparación hay dos maneras de cómo se prepara este plátano allá en chiapas bueno una es precisamente asado aquí estamos viendo como dos plátanos aquí me están haciendo favor de cocinar los plátanos y ahí se ve cómo están asando algunos y hasta huele sabroso dicen por allá bueno y de esta otra, de este otro lado se corta el plátano también en forma perpendicular se puede decir transversal o algo así y se pone a freír bueno esas son como las dos maneras de prepararse uno asado y el otro frito el asado pues dentro de su envoltura lo va uno a poner ahí a la lumbre para que se vaya asando ese platanito y quede delicioso según me cuentan los que saben los expertos las expertas más bien las amas de casa por ejemplo mi mamá es una de ellas dice también aquí Berito también es otra de ellas que conoce mucho de esto dicen que la mejor manera de cocinar de preparar el plátano bueno el plátano macho es cuando ya está muy negro se asa y cuando todavía está verde un poquito verde o algo así como esto madurón este se fríe bueno esas son las dos maneras ahora cómo puedes acompañar tú cuando esté terminado ese plátano ese plátano para comerlo para ingerirlo precisamente ahorita pues estamos preparándolo en un ambiente nocturno es para la merienda prácticamente creo que es algo ligero igual no estoy muy seguro de ello pero la manera de que se puede preparar una de las maneras que se puede preparar es usando el queso por ahí Juan Morato me hacía referencia alguna el video anterior del famoso queso de pijijiapa bueno cuál es el famoso queso de pijijiapa lo que pasa es que allá en chiapa se conoce mucho ese queso porque es muy rico el sabor es el queso del famoso queso de doble crema igual es blanquito y todo eso pero bueno no tengo aquí a la mano ese tipo de quesos y por aquí hace poco pues les comenté que vino gente de chiapa si me trajeron algunas cosas entre ellas este queso que podemos ver aquí no sé de dónde las preparan y pues como ven tiene tres colores podría ser si fuera este tono más rojo podría decir que se refería a los colores de la bandera nacional mexicana pero no es así es un tono así como naranja puede ser y un tono blanco en medio y un tono verde en la orilla bueno me cuentan que el tono blanco corresponde al famoso al famoso queso de doble crema que es bien sabroso el de al lado es el queso que lleva chipotle creo que es este o algo así y por eso adquiere esa tonalidad rojiza pero este pica pero con ganas eh y el otro el otro el verde lleva otro tipo de chile es el famoso chile de serrano por eso igual agarra esa tonalidad este verde no los tres colores tienen diferente sabor bueno así lo preparan ahora sí que de una manera más comercial para que lo puedan vender allá allá en mi estado este ahora otro de las cosas que se pueden usar para acompañar el el cómo se llaman los los plátanos machos bueno es la famosa crema igual aquí puede haber otro tipo de crema bueno nosotros estamos acostumbrados a comprar esta crema allá en Chiapas y tiene un sabor agradable este combinado con lo otro y bueno si a estos dos si se si se tome si se comen la mañana estos plátanos ya hechos este los podemos acompañar con unos ricos frijolitos refritos con unas tostaditas refritas y de rechupete mano bien sabroso y es un como un rico desayuno así muy bastante ligero con bastante grasa pero bueno ahí están las dos maneras de cómo se prepara el plátano macho ahí ya está agarrando la tonalidad aquel que está allá en lo que es el asado y también lo que está el frito bueno a mí me gusta que quema ahorita más o menos se ve parejo cuando el plátano es así muy maduro como en ese caso esto tiende como a hacerse más este más más flojito o sea más más suavecito pero bueno también puedo contarles de que ese plátano también se puede comer así como está yo muchas veces me comí un plátano de estos grandes incluso negritos son muy dulces también sabrosos mmm está bien rico este plátano macho falta su crema y su queso y además está blandito tiene un sabor muy dulce pero bueno esas son como las distintas maneras de probar de comer el plátano macho para los que no lo conocen plátano chiapas también se le conoce allá en Chiapas en el estado de Chiapas al sur de la República Mexicana y bueno queremos enviar saludos ahorita mientras se prepara mientras termina de cocinarse es eso queremos enviar saludos para Ezequiel Lezama enviamos saludos para Juan Morato Viajera Sincera para Nick Top para Gori Chan bueno enviamos saludos para todos ellos que hacen favor de escribir y compartir los videos ahí en YouTube en este canal de videos y es más bueno a manera de comentario luego digo yo a veces me dan ganas ya de dejar de subir videos pero como me acuerdo de la ranita no así pero cuando cuando pienso en que la luna es romántica y el sol muy alegre se me pasa entonces continúo haciendo videos porque es una manera de distraerme es como un hobby es como un pasatiempo es algo que me llena yo alguna vez trabajé por una televisora allá en Chiapas y bueno esto es parte de lo que fui aprendiendo la manera de platicar de comentarlo fui la experiencia lo fui agarrando precisamente con este canal porque yo no sabía comentar nada incluso mi primer video no sabía ni qué decir cuando agarré la cámara y me puse a grabar pero bueno esas son cuestiones ahí que quedan pendientes y bien ahí están más o menos como quedó preparado ya los platanitos listos para consumirlos así como les les comenté aquel plátano asado se le puede echar lecherita y sabe muy sabroso igual se le puede echar la crema y el queso y o si no también cualquier otro dulce por ahí como es el dulce este preparado de fresa no la mermelada puede ser igual o igual la cajeta le damos sabores muy muy sabrosos con todo ese preparado bueno y pues ya me despido de ustedes y con una luna romántica y un sol alegre la cocina chiapaneca es sabrosa por naturaleza y y y y